¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Qué soy yo? ¿Saben quién soy yo? ¡Sí! Soy una niña y todos me tratan mal No tengo familia ni a nadie a quien culpar En la escuela la maestra se burla de mí Si tuviera madre se la vendría a partir Soy caballona y con nadie puedo jugar Nadie me pasa las tareas por internet Cuando estoy en clase solo estorbo el pizarrón Y a veces me quedo atorada en el banco Una vez ahí el recreo llegó Nadie se dio cuenta de que estaba atorada ahí La maestra y todos se largaron a jugar Nadie se dio cuenta que yo quería gritar Que me estaba mirando ahí No me podías amar Me estoy mirando Me estoy mirando ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buen! ¡Buen! ¡Qué bueno! Para los que no me conocen Yo soy Juanita y tengo solamente siete años ¿Ok? ¿Vienen...? ¿Ok? ¡Sí! Que este caballón es otra cosa ¡Pinchas hormonas del Kentucky! ¡Mírenme! ¡Güey! ¡Mírenme cómo estoy! Y nada más tengo siete años Soy una niña muy triste Una niña muy triste y muy infeliz Porque yo no tengo familia Soy huérfana No tengo papá ni mamá Ni siquiera me acuerdo quién era mi papá Me acuerdo que yo le decía a mi mamá Oye mamá Por favor dime quién es mi papá Y ella me decía No te puedo decir ¿Por qué no? No te puedo decir Porque tú eres una niña de probeta ¿Y qué es eso? ¿Sabes que probé tanto vato Que no me acuerdo Que no sé qué pero No te puedo decir